Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Si una prueba es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperarse el consuelo De la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y en contra de todos los motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Si me quedo mirándote a ti Y en contra de todos los motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Eres tú Y en contra de todos los motivos Y en contra de todos los motivos Y en contra de todos los motivos Gracias.